Ay, muy bien, todo Bueno, le dije a mi novia que lo apuntara En una libretita de Yoda Que tenemos aquí, bien bonita, chula, re preciosa Maravillosa, jugala Es el título de esta sección Se llama, el por qué odio las vacaciones El punto número uno Que te quiero a ti expresar Y la neta, te voy a decir algo antes de que comencemos el video ¡Feliz 2020! O sea, es algo primordial Tenemos que saludar, ¿no? Pero también, antes de que comencemos el video Te quiero decir, si tú concuerdas conmigo En algo de lo que estoy diciendo El por qué odio las vacaciones Espero que lo comentes aquí abajo, compadre O comadre, nunca se sabe quién te está viendo, ¿no? Así que comentalo aquí abajo ¿Qué te pareció? Tal vez tú también odies las vacaciones por ese tipo de cosas O tal vez dices Ah, no manches que estás loco, hermano Yo también tengo el mismo suceso Y no pasa lo mismo Así que, pues, esperen Déjenles, les pongo Les digo por qué carajos odio las vacaciones No El punto número uno es Porque soy güero y me quemo La neta, miren El punto número uno de por qué soy güero y me quemo Aquí lo voy a poner así ¡Pum! Porque soy güero y me quemo Es el punto más válido ¿Por qué? Porque ¿A dónde sales de vacaciones naturalmente? A la playa Así que yo, que soy güero Voy a la playa y me truesto como un pinche camarón O sea, la neta Soy una blanca paloma Y a mí me jode eso Porque no puedo ir a la playa sin bloqueador solar Y la neta El bloqueador solar es una cosa que apesta bien feo A mí no me gusta el olor del bloqueador solar Y luego también me ponen en la cara Cuando yo era chiquito me ponían en la cara Y luego yo por tonto Pues la mía bloqueador solar Y lo que pasaba ahí es de que sabía rayos O sea, si hicieran un bloqueador solar Con sabor a plátano Bueno, no a plátano Porque pues estaría medio raro el show Pero con un sabor chido Pues por favor Tan siquiera ese Si estaría chingado, ¿no? Pero la neta Yo como soy güero O sea O tal vez a la gente blanca También le funcione Yo no soy muy blanco Pero sí soy de un De una test un poquito clara Y me pasa mucho de que me quemo Y cuando me quemo Me pongo bien feo O sea, más feo de lo que ya estoy Me pongo rojito Y nada más me toco Y ya me arde Grito como una niña Parece un bebé recién nacido O sea, neta Tú podrías decir Ay güey, este cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué le está pasando? ¿No? Lo están torturando Tú que eres blanco Tú que no eres blanco Tal vez no lo comprendas Pero la gente blanca Va a decir Oye, sí, cierto Salgo aquí al lado Por las tortillas Cuando me mandan Y también me estoy quemando Compadre O sea, neta Por eso es uno de los puntos Por el que o de las vacaciones Más bien también Hay traumas de la niñez Junto con este aspecto No lo tienen ustedes Por qué saber Pero cuando yo era chiquito Fui a Acapulco Acapulco es un lugar Que aquí en México Los de la Ciudad de México Frecuentamos mucho Puesto que Acapulco Está muy cerca Es una playa muy cerca Como a cuatro horas O sea, neta La playa a cuatro horas Pues está chingón Cuando yo fui Con mi abuela materna La muy bromista Que le voy a decir Ahorita No me cae mal Pero si se pasó de lanza Yo era Un cabroncito chiquito Era así Un bebé Un broma Un puñuelo O sea, una blanca palomita Me ponen el sol Le dicen Cuida al chamaco Pensó que decía Cuida al chamaco Hazlo carnitas Y luego nos lo empanizas Pues la canija Me dejó en el sol Me quemo Parezco camarón Y todavía yo traía pañal O traje de baño No me acuerdo Que era lo que yo traía Y me mete arena En los calzones jugando ¿Ustedes qué piensan sobre eso? O sea, neta Nada más ponte a pensar Hermano ¿Qué está sucediendo ahí? Espero que concuerda No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto Ya ven El odio El punto número uno Es odio las vacaciones Porque soy güero Y tal vez me lleven a la playa Así es como lo vamos a terminar El punto número dos Dejarle a la libreta O sea, espérense El punto número dos Es Porque soy flojo Bueno, aquí le puseremos Porque soy huevón Pero hay que Disimularlo un poquito Para la cámara ¿Sí o no? El porque soy flojo La neta Tú cuando sales de vacaciones No me lo vas a negar Sales de vacaciones A descansar A relajarte A cotorrear Y posiblemente Ni siquiera quieres cotorrear Porque tienes que salir de tu casa Las vacaciones son Para estar relajándonos Y la neta En este aspecto Yo soy flojo Y no me gusta salir mucho Yo porque soy muy huevón O sea, prefiero estar aquí en mi casa Viendo Netflix Miren este sujeto tan guapo Que está pasando en la pantalla O sea, como no quisiera yo Ver a este tipo Todos los días Todas las noches Como una serie O sea, neta Nada más pónganse a pensar En ese aspecto, compadres Y la neta Porque soy huevón O sea, si a mí me invitan Dentro de vacaciones Es como que Te ha pasado No te hagas huevón Que las personas Que son de tu escuela Y te invitan en vacaciones Ni siquiera vas a salir con ellos Ni siquiera les aceptas El cotorreo, compadre Porque no quieres salir Da flojero Ir al pinche camión No chinguen Voy al camión Voy a la escuela en camión Huey Para qué vergas Me voy a estar subiendo De nuevo en camión No chinguen O sea, que hueva Luego voy a gastar No manches Mejor aquí me quedo Subo al refri Quiero tomar algo Pues voy por agua Acá el refri arriba No voy por un Pinche agua a la plaza Ese es mi punto número dos Porque también odio las vacaciones Neta Si tú concuerdas con mi opinión Ponlo aquí abajo Güey Yo también soy huevón Y no me gusta ir a la ¿Qué? ¿Qué? Yo también soy huevón Y no me gusta salir en vacaciones Porque la neta Mi cuarto está más chingón Tu cuarto es un huevito Güey Cuando estás de vacaciones Tu cuarto es un huevito La neta No quieres salir ahí Por eso te digo Que eres un pinche pollo Tú eres la yema Tú eres la crema y nata Del pastel compas Se me está saliendo la baba Pero es que es en serio Neta Tú tienes que mantener Este huevito Este huevito es tuyo hermano Hermana, hermano Lo que tú quieras Es nuestro Hay que protegerlo Porque la neta A veces te quieren sacar de aquí Y no está chido Porque cuando te quieren sacar de aquí Tú dices No manches Estoy en vacaciones Mamá, papá, amigos, familiares Olvídense de mí Tal vez me encuentren muerto Unos días después Tal vez no Pero si me ven Tan siquiera avienten una barra de jabón Porque luego si me apesta el sobaco La verdad Si o no, compadres Pónganlo ahí abajo en los comentarios Si la neta les ha apestado la ardilla Bien culero Porque a mí sí Y no me da pena decirlo Eso es lo chingón de todo esto Porque en vacaciones No importa que te sude la ardilla ¿Quién te la va a estar oriendo? Nada más te va a estar chillando Bueno, mi novia ahorita Ya está diciendo que ella Pero Pues hermano Es, es ¿Cómo se dice? Es el meollo del asunto ¿Sí o no, mi amor? Podría ser el fin del hombre araña A ver O sea, exactamente Ella me tiene que aguantar Porque su deber Maldita sea ¿Sí o no, mi amor? ¿Ya vieron? Pura traición Me dice que no Eso no está chido El punto número 13 ¿Por qué odio las vacaciones? Ya me estoy despelucando Es que la neta Me, 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 me exalté El punto número 13 es ¿Por qué te hace? ¿Qué? Porque te ponen a hacer que hacer Bueno Este es uno de los puntos Este es uno de los puntos Dice Dice mi novia A ti casi no te pueden hacer que hacer Bueno Que a ella sí la ponen a hacer que hacer Yo no te pongo a hacer que hacer Tú solita te pones a hacer que hacer No me engañes Bueno A ella no le gusta el cuarto puerco Pues Yo soy un pinche marrano ¿Qué quieres? Te juntaste con un pinche cerdito No chingues O sea ¿Qué? ¿Me vas a sacar del lodo? Eso ya no es amor Chingada marrano No me siento cabrón Porque El punto Te ponen a hacer que hacer Güey Tú estás saliendo del trabajo Bueno No te digo que en vacaciones del trabajo Pues tú pones a hacer que hacer a tus hijos Pero tú estás saliendo de la escuela Y tu jefa ahí va Y te dice Cabrón Te falta la sala No chingues Mija ¿Qué crees? ¿Que soy de oro? ¿De bronce? ¿O de plato? ¿De hierro? También me deshago cabrón O sea Dile así a tu jefa No chingues Mija ¿Qué pedo? O sea ¿Neta? Salgo de vacaciones Si me pones a hacer que hacer Ni que fuera ¿Qué pinche Sodoma y Gomorra? No chingues No estamos en esclavitud Yo no entiendo ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Yo creo que a veces Hay que escondernos en el cuarto Y decirle Mándale un mensaje de texto A tu jefa Dile ¿Sabes qué jefa? Hoy voy a salir No me estés molestando Más no me estés jodiendo En pocas palabras Le dice ¿Sabes qué jefa? Hoy voy a salir con mis cuates Desde las 7 de la mañana Así que no toques a mi cuarto Porque no voy a estar Eso sí aplica Le vas a ver Que tu jefa Va a decir Ay no es que Susanita no está O Juliáncito no está Así que ni te va a estar jodiendo Compadre O sea neta Aplica esa Es la chingona Es la mágica Maravillosa ¿Sí o no? Y también el punto número ¿Qué? El punto número Espérame Espérame Que me confundo El punto número cuatro Es Pues sí Pues sí Todavía no se los digo Pero ya me dolió O sea El punto número cuatro Es porque la venta se acaba ¿A qué me refiero con esto? Las vacaciones se acaban Ese es el punto número cuatro ¿Por qué odiamos Las vacaciones? Porque se acaba Ese es el pedo Las vacaciones no tienen por qué acabarse Pero así es el mundo El mundo sigue girando Sigue rotando Sigue existiendo Así que wey Las vacaciones no me vas a negar Odias entrar Porque sabes que se van a acabar Es como un romance de primavera Ay vos de pendejo Entréme y sabes que ni la vas a volver a ver Cabrón O sea O mujer o cabrón Tú no sabes Si lo vas a volver a ver O sea Neta hay que ponernos a pensar Neta las vacaciones Se van a acabar Son efímeras Van a irse volando Son una cosa bella Que no va a estar aquí Todo el tiempo Va a estar por allá Va a estar por acá Y de repente Las vamos a extrañar O cuando ya estamos En ellas Ni las queremos Es como una mala relación De telenovela O sea Las vacaciones No son para siempre Pero cuando se tienen Se gozan Se disfrutan Se apapachan Se tienen ahí Duro y cale Duro y cale Manteniéndolas Todos los pinches días Diciendo Estoy de vacaciones Chingada madre Vamos a gozarlo chido Porque odio las vacaciones El punto primordial Que era el último Es porque se acaban Las desgraciadas Te da síndrome De abstinencia Al final ¿Por qué? Porque cuando tú Ya te las acabaste Estás Deseoso de más Tú entras a la escuela Y le dices a tu compadre Oye güey ¿Cuánto faltan Para las vacaciones? Y tu compadre te dice No chingas cabrón Acabamos de entrar Si el maestro te escucha No chingas cabrón Acabamos de entrar Si tu jefa te escucha No chingas Si fuiste mi sirviente cabrón Y lo vas a seguir siendo No sé si la cámara se vea Pero yo escupo un chingo Cuando hablo Como pum 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 Balazos Chinga su madre Órale Chinga su madre Bueno Si sale por ahí Un lavabo Les llegó hasta allá O están comiendo Y están viendo esto Una sincera disculpa Pero no chingas Lo teníamos que decir O sea Neta Las vacaciones son cularas Pero a la vez Son lo más hermoso De la vida Hay que aceptarlo ¿Si o no? Bueno amigos Esto fue Crítica con Jack Esta es una sección Que acabamos de abrir Aquí Y va a haber muchas más Porque así yo lo quiero Y así se va a quedar Así que esperemos Que este 2020 Les venga a ustedes Con muchas cosas chingonas Con muchas cosas Poca madre Y espero que aquí sigan Para que nosotros Nos sigamos divirtiendo Ustedes bien Pónganme en los comentarios ¿Por qué odian las vacaciones? ¿Qué hicieron estas vacaciones? Del 2020 Bueno transición 2019 2020 ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más disfrutaron? ¿Por qué las vacaciones Son tan chingonas Para ustedes? ¿O por qué las vacaciones Son un infierno Para ustedes Compadres y comadres? O sea Tenemos que ser Una gran comunidad Y la vamos a hacer Este es el inicio Somos pequeños Somos poquitos Pero somos fuertes Y grandes Así que Básicamente Si vieron que cambió Mi tono de voz Es que casi se me sale Un eructo Por tanta habladuría Es que de repente Cuando estás hablando Un chingo Como que se te revuelve El estómago Y está medio cabrón El show ¿Sí? Así que amigos Y amigas No se les olvide De seguirme En todas mis redes sociales Solamente para que podamos Contorrear más Este fue todo el video ¡Síganos en todas mis redes! No sé por qué digo Síganos en el Si no somos muchos Nada más bien Bueno La costumbre ¿no? Bueno Síganme en todas Mis redes sociales En Instagram Facebook Twitter TikTok Este ¿Cuál más hay amor? Instagram No Instagram Ya lo decimos Facebook también Bueno Instagram Bueno chinganos Dos veces chingas ¿Por qué no? Neta Pica de seguir Y pica de suscribir Y pica otra vez De seguir Y es más Ponle campanita Ponle criptita De campanita Y vas a ver Que ibas a tener El chingo un ver ¡Chinga su madre! Nos vemos Para la próxima amigos Yo soy Jack Y esto es I am Jack O tal vez Jack Light No sé en qué cuenta Le estoy subiendo Pero es la misma Así que nos vemos Para la próxima Que tengan un feliz día ¡Vamos! ¡Gracias!